Me enamore de ti, tan de repente Me tienes atrapado sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Es todo fatal A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como puñal clavado, como puñal clavado en mis entrañas ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado? Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Y esto es puro fatal Espinas del alma De amargo dolor Mis ilusiones Mis ilusiones Están a tu lado Mi alma se encuentra de un ángel rodeado Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene la flor Pero anda ingrata Tú siempre te vas Y a mí me dejas Y a mí me dejas Con el corazón herido Ay, cuando vuelvas no me encuentres vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Pero anda ingrata Tú siempre te vas Tú siempre te vas Y a mí me dejas Y a mí me dejas Con el corazón herido Ay, cuando vuelvas no me encuentres vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Que dices bien mío Que el amarme es imposible Porque hoy no puedes De mi amor Apasionarte Si en este mundo He jurado Siempre amarte Y hasta en mi tumba Y hasta en mi tumba Terminará este amor ¿Qué quieres que haga? Un corazón sensible Un corazón Que tanto te ama Si no me quieres Toma esta daga Y ven traspasar Y ven traspasar Y ven Devora Mi pobre corazón Yo soy el hombre Que nació Que nació Para quererte Para adorarte Con toda libertad Si un hombre quiere Puede dar Puede dar Hasta la vida Y yo te quiero Y yo te quiero Y por ti Y por ti yo moriré ¿Qué quieres que haga? Un corazón sensible Un corazón sensible Que tanto te ama Que tanto te ama Un corazón Ay, malena Yo siento una pena Tu risa burlona Me da en qué pensar Me prestarás Me prestarás Tus ojos morena Que si no los miro Me van a matar Tú me has hecho pasar Tantas penas Y tantas pasiones Por tu proceder Yo te juro, malena querida Que si tú te alejas Te vas a perder Esta noche Que salga la luna Malena querida Te voy a esperar Quiero a Dios Una buena fortuna Que tú has de ser Mía y mía No más Tú me has hecho pasar Tantas penas Y tantas pasiones Por tu proceder Yo te juro, malena querida Que si tú te alejas Te vas a perder Un relámpago Salió diciendo Que ya no atormente A mi loca pasión Ay, malena yo te quiero Ay, malena yo te quiero Tanto Con todas las fuerzas De mi corazón Tú me has hecho pasar Tantas penas Y tantas pasiones Por tu proceder Yo te juro, malena querida Que si tú te alejas Me vas a perder 2.5 millones Los gringos Estaban dando Era la gran recompensa Atrapar a un mexicano Sería acusar De la muerte De un agente americano Todo pasó en Arizona El año noventa y cuatro Porque el hombre de la DEA Le quiso poner un cuatro A un valiente de aguililla Cuando iban a hacer un trato Agustín Vázquez Mendoza Iba muy bien preparado Porque había mucho billete Al trato que habían quedado Al descubrir Que donde a las armas Desenfundaron Al intercambio de balas El gringo se desplomó Con balazos en el pecho La vida se le acabó Aunque él también disparaba La puntería le falló Con el dinero en la bolsa Agustín fue fugitivo Pero en el año 2000 En México fue aprendido Con órdenes de llevarlo A los Estados Unidos Los jueces en Arizona Lo piden para juzgarlo Quieren cobrarle la muerte De la gente americano Que terminó con su vida Enfrentando al Michoacano Ahí te va Martina Mezcua Puro fatal Queriendo alcanzar el cielo Y yo en el suelo No valgo nada Por ser libre como el viento Y como el viento Voy de pasada A ella toda mi vida En cuerpo y alma Se la entregaba Pero a ella Mis sentimientos Y mis palabras No le importaba Y ahora que estoy perdido Y mi corazón Sangre derrama Por eso entre copa y copa Ahogado en llanto Voy a olvidarla La quiero Yo no lo niego Y con el tiempo Voy a olvidarla Pero a esa mujer Mi vida Espero en Dios Ya no recordarla Y ahora Y ahora que estoy perdido Y mi corazón Sangre derrama Por eso entre copa y copa Ahogado en llanto Voy a olvidarla Para que quiero vivir Si su cariño No he perdido Voy a acabarme el alcohol O el acaba conmigo Si ya no tengo su amor Igual es muerto que vivo Voy a tomar y tomar A ver si puedo olvidar El amor El amor de una mujer Que no he podido olvidar La llevo Hasta en la sangre Y no la logro Arrancar Por eso yo ya me voy A hundirme más al abismo Por eso estoy Como estoy Bebiendo Vino Y más vino Una basura Ya soy Estoy más muerto Que vivo Y eso no más Por ti Chiquitita Y esto Es muro fatal El amor de una mujer Es bueno Cuando es sincero Pero el que a mí me tocó Ha sido el más traicionero Por otro me abandonó Sabiendo Sabiendo Cuánto la quiero Por eso yo ya me voy A hundirme más al abismo Por eso estoy Como estoy Bebiendo Vino Vino Y más vino Una basura Ya soy Estoy más muerto Que vivo Solo por esa mujer Traigo una pena En el alma Clavada en el pecho Muy dentro Del corazón Solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le di La vida Que ella deseaba Ni la vida Ni la vida Es mía La traigo Prestada ¿Cómo te atreviste A pensar Que mi vida Te la regalara? Ni la vida Es mía La traigo Prestada El día Que le entregué Me iré Como vine Sin nada De nada Y échele Mijo Y esto es Oro fatal Solo una carta Encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le di La vida Que ella deseaba Ni la vida Es mía La traigo La traigo Prestada ¿Cómo te atreviste A pensar Que mi vida Te la regalara? Ni la vida Es mía La traigo Prestada El día Que le entregué Me iré Como vine Sin nada De nada Que tristeza Me traigo Por dentro Que no calma Ni el vino Ni nada Voy sufriendo Y no encuentro El remedio Pa' curar Lo que traigo En el alma Tu recuerdo Me tiene en cadenas Y tu engaño Me trae malherido Porque tú Te burlaste En mi cara Mientras yo era Sincero Contigo Por tu culpa No más Por tu culpa Ya mi vida La traigo Amargada Me pagaste Con la peor Moneda Te entregaste A otro Cuando más Te amaba Por tu culpa No más Por tu culpa Ya mi barca Perdió Su destino Tu retrato Maldigo Entre copas Y ahogo Tu recuerdo En el mar De mi olvido Yo no sé Por qué tuve Esa suerte De encontrarte Ese día En mi camino Ni por qué Fui a caer En tus brazos A entregarte Mi amor Mi cariño Si en verdad Tú no vales La pena Y de amores Nunca has entendido Quiera Dios Que en la vida Tú pagues Las maldades Que has hecho Conmigo Por tu culpa No más Por tu culpa Ya mi vida La traigo Amargada Me pagaste Con la peor Moneda Te entregaste A otro Cuando más Te amaba Por tu culpa No más Por tu culpa Ya mi barca Perdió Su destino Tu retrato Maldigo Entre copas Y ahogo Tu recuerdo En el mar De mi olvido En un camión Pasajero De esos Que van Pa' Sonora Yo iba Cansado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos Ojazos Negros De veras Encantadora Ahora llegando A los mochis Yo le vi Buenos modales Le pregunté Que de hondera Me dijo Que de Nogales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimo Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie Nos vea Que importa Si aquí es Caborca Agua Prieta O Cananea Iba para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera Abrazada A usted lo mando Algo Un santo Para que Yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a esos hojasos Le canto a su lindo estado Tamarindo 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 para las mujeres Que están ansiosas con sus piquitos Tamarindo Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Me pide cuatro Voy a su lado Y yo no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo 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 para las mujeres Que todas quieren De Tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Me pide cuatro Voy a su lado Y yo no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo 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 para las mujeres Que todas quieren Mi Tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Me pide cuatro Voy a su lado Y yo no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Esta vida trae muchas sorpresas Cuando menos Cuando menos Cuando menos lo piensas Te caes Y te quiere estallar la cabeza Le das vueltas Y caes donde estás Hoy me siento Materia dispuesta A ponerme a tomar De verdad Y arrancarte De mi pensamiento Aunque siento Que te quiero más ¿Cómo pude perder? Otra vez En el mismo lugar ¿Qué manera de verme caer? Ni la mano me das ¿Cómo pude perder? Otra vez El amor Se me va Por Dios Que no te puedo olvidar Soy un tonto de más Y ahí te va Compa Martín Y esto Es puro fatal Hoy me siento Materia dispuesta A ponerme a tomar De verdad Y arrancarte De mi pensamiento Aunque siento Que te quiero más ¿Cómo pude perder? Otra vez En el mismo lugar ¿Qué manera de verme caer? Ni la mano me das ¿Cómo pude perder? Otra vez El amor se me va Por Dios Por Dios Que no te puedo olvidar Soy un tonto de más Música 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 Comenzaba yo a creer En la esclavitud Y creía hasta ahora Tu forma de querer Fui desclavo siendo un rey Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Me amarraste a tu piel Fui desclavo siendo un rey Fui desclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder De esclavo a rey Fui desclavo siendo un rey Fui desclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder De esclavo a rey Y me hiciste en ti creer Y me hiciste en ti creer De esclavo siendo un rey Fui desclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Y para después perder De esclavo a rey Y me hiciste en ti creer Y para después perder De esclavo a rey Y me hiciste en ti creer Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas Una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Hoy no más Hoy no más Felipe Gaudencio Y esto es por o fatal No más por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte por seguirte Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni el cielo Ni el cielo ni nadie Se ha fiada de mi Traigo penas Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Ah como me acuerdo De Mirabaya y Michoacán Lo primero que miré No más al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eternas Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola puedo invitarte a una copa Ella dice al cantinero Un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Hoy no más Jesús Juárez Es arzó lembra Pero en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras Que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó las medias negras Pero mi alma se llevó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.